¡Qué rica lasaña! ¡Pero qué cantidad de grasa! ¡Tranquila! Aquí tengo el nuevo arrancagrasa. ¿Arrancagrasa? ¡Claro! El nuevo Acción arranca la grasa tan fácil como este. Ahora tiene más poder para arrancar incluso la grasa más pegada y dejar todo rechinando de limpio. Y con Acción, nada de grasa aquí y acá. Oye, de veras, nuevo Acción sí es el arrancagrasa. Nuevo Acción, el arrancagrasa.